Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Madrid y soy de Adriana Cinchunes, los agentes número uno de todo el sur de California y pues no podíamos faltar a este gran evento del señor Joan Sebastián porque somos latinos para latinos y nos gusta estar siempre presente en los eventos de nuestra gente y esta no podría ser la excepción, el gran concierto de nuestro cantautor, el rey del jaripeo Joan Sebastián y Adriana Cinchunes está presente. Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, os iremos de las ales, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor y ahora vamos a ver la impresión que tiene nuestra gente de este gran evento. Buenas tardes, me ayuda con una entrevista para Adriana, unas palabras para Adriana Cinchunes. Claro que sí. Muy buenas tardes, sus amigos de Adriana Cinchunes seguimos contentos y felices de la vida de estar aquí con nuestra gente latina, apoyando a nuestra gente latina y al gran concierto del señor Joan Sebastián, nos encontramos aquí con la señora Tony Toscano. Tony, platíquenos Tony, ¿cómo se siente de estar usted aquí también apoyando este gran evento del cantautor Joan Sebastián? Muy emocionada, me encanta Joan Sebastián, es un súper, súper talentoso escritor y bueno, feliz de la vida aquí y gozando con toda la gente. ¿Verdad que sí? Y cuéntanos un poquito cómo se siente de ver que Adriana Cinchunes esté aquí presente apoyando a nuestra gente como siempre, no podíamos hacer falta en este gran evento. Claro que sí, Adriana Cinchunes jamás falla y nos apoya tanto a todos los latinos, nos da buenos precios, nos ayuda, nos motiva todos los días en la televisión, los vemos, no, súper padre. ¿Usted tiene seguro de auto con nosotros? Sí, todos mis carros están con Adriana Cinchunes. ¿Y nos recomienda a nuestra gente, a nuestra gente latina? Sí, claro que sí, además sus oficinas están súper bonitas, te atienden muy bien, no tienes que esperar mucho, los precios están muy accesibles, todo muy bien. Muchísimas gracias y ya por último le pueden mandar un saludo a Adriana Cinchunes. Claro que sí, un saludo a Adriana Cinchunes y a mi esposo Luisito, cuídate. Muchísimas gracias, muy amables. Sus amigos de Adriana Cinchunes seguimos aquí bien contentos y bien felices apoyando el gran evento del señor Joan Sebastián y nos encontramos aquí con el señor... Pedro Pineda del Cotorro de Guerrero, también de Guerrero, orgullosamente. Elías Jiménez y vengo de Rancho La Laguna. ¿Ustedes, Marco? Jesús Sosa. Rogelio Pérez. Y dígame, ¿qué es lo que espera de este gran concierto del Rey del Jaripeo, Joan Sebastián? Bueno, ponemos a verlo porque es un gran señor y hay que apoyarlo en sus giras. Claro que sí, nos sentimos muy bien, venimos aquí a apoyar al paisano Joan Sebastián y que todo salga bien. Y Adriana Cinchunes es la número uno. Ay, dígame, ¿usted tiene seguro con nosotros? Claro que sí, Adriana Cinchunes es el número uno. ¿Y usted nos recomienda a todos los latinos? Claro que recomiendo a todos los latinos, a todos los latinos y a toda la gente que viene aquí lo recomendamos con Adriana Cinchunes. Muy bien, y platíquenos un poquito, ¿cómo se siente usted de ver que los agentes número uno del sur de California estemos aquí apoyando estos grandes eventos? Con gusto también porque nosotros tenemos a Adriana Cinchunes en todos los carros. Ay, mire, muchísimas gracias, usted es nuestro cliente entonces. Así es, señora. Y díganos, ¿usted nos recomienda qué le dice a la gente para que venga con nosotros a agarrar su seguro de auto? Pues que vengan a Adriana Cinchunes, está más barato y no tienen que andar con rodeos. Un saludo para Adriana Cinchunes, un saludo para toda la gente mexicana, un saludo para toda la gente que le gustan los caballos y aquí estamos. Claro que sí, a toda la gente de Adriana Cinchunes un saludo, un saludo muy bonito del paisano de Guerrero. Bueno, pues ya vimos qué es lo que opina nuestra gente de este gran evento, cómo se sienten el día de hoy, qué es lo que esperan ver en el señor Joan Sebastián y también qué es lo que opinan de ver que los agentes número uno del sur de California, Adriana Cinchunes, hagan presencia en estos grandes eventos, apoyando a nuestra gente latina porque nosotros somos latinos para latinos. Un saludo para Adriana Cinchunes, una decisión segura. ¡Gracias! ¡Gracias!